Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado ¿Cómo planificar la enseñanza según objetivos de aprendizaje priorizados, orientaciones y estrategias? Mientras entregamos algunas normas generales del funcionamiento de este espacio, los invitamos a contarnos a través del chat desde qué parte de Chile se conectan y yo iré rápidamente leyendo algunos de sus saludos. Por ejemplo, tenemos a Edison Opaso Navarrete, desde Coyipulli, novena región. Tenemos a Nelly Pérez Taiba, del Colegio San Nicolás de Hijuelas, de la quinta región. María Angélica Avendaño Curiqueo, de Nuevo Mundo, La Granja. También tenemos a Patricia Medina, del Jardín Anturrayen de Loncoche, entre muchísimas otras personas que nos están acompañando y a quienes por lo demás aprovechamos de darle muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos con especial afecto, por lo demás, a cada una y uno de los profesores, profesoras, directivos y educadores y educadoras de Párvulo que nos acompañan esta mañana, pues sabemos que han debido hacer un alto en su agenda diaria para estar conectadas y conectados con nosotros. Hoy nos convoca un tema de profundo interés para el mundo escolar, es de desarrollo curricular. El Ministerio de Educación, en respuesta a la suspensión presencial de las clases y el contexto que nos da el COVID-19, realizó una o priorizó los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. De esta manera, los establecimientos educacionales hoy están llamados a rediseñar y ajustar sus propuestas de enseñanza con tal de que sus estudiantes obtengan los aprendizajes esenciales para este año. En este contexto, persiste una pregunta, ¿cómo lo podemos lograr? En el marco de colaboración entre la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, se desarrolla esta charla online a un clic, cuyo objetivo básicamente es abordar, cómo abordar de manera práctica el desafío de cumplir con esta priorización curricular. Para alcanzar este objetivo, esta mañana contaremos con una presentación del especialista en educación, Ana María Amengual, quien expondrá durante unos 35 a 40 minutos, para luego dar un espacio de unos 20 minutos para responder a algunas de sus consultas sobre los desafíos de la priorización, junto a Marcos Ávila, jefe de contenidos de Educar Chile, y quien aprovechamos, digamos, de que nos salude en este espacio. Marcos, adelante. Hola, Hermundo. Buenos días. Ana María también. Saludarte anticipadamente. En primer lugar, darle las gracias, ¿no es cierto?, a Fundación Educacional Seminarium y a la especialista Ana María por este ejercicio de colaboración con Educar Chile. Dentro de los focos que nosotros tenemos, como el portal más antiguo del país, está el recurrir con herramientas, ¿no es cierto?, y estrategias para la y los profesores en cualquier circunstancia, y claramente esta del COVID, ¿no es cierto?, y la priorización curricular no es distinta. Así que, nada, nos vamos a volver a encontrar al final de la presentación de Ana María para trabajar algunas de las preguntas que nos hagan, ¿no es cierto?, desde los distintos lugares en los que se han conectado las y los profesores. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Como ya les señalábamos, para el logro de este objetivo se encuentra con nosotros Ana María Mengual, ella es profesora de lenguaje y doctora en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en perfeccionamiento docente en evaluación y planificación de aprendizaje en el sistema educacional chileno. Además, ha participado en el diseño y ejecución de numerosos proyectos relativos a estos temas en instituciones como el Ministerio de Educación, la Fundación Chile y la Universidad Diego Portales. Asimismo, ha sido convocada en diversas oportunidades por la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación, como especialista en evaluación y planificación para la revisión y análisis de documentos oficiales. Es relatora, además, del curso Herramientas para la Planificación de la Enseñanza en torno a objetivos de aprendizaje priorizados, organizados por la Fundación Educacional Seminarium y que se va a dictar el día 2 de julio de este año y que va a profundizar en cada uno de estos aspectos que presentaremos durante esta misma charla. El curso, además, va a tener una duración de 6 horas cronológicas y se va a llevar, naturalmente, a cabo vía online. En este sentido, tenemos una tremenda sorpresa para todos ustedes, porque hoy vamos a estar entregando 5 becas a quienes se hayan preinscrito en esta charla y quienes no lo hayan hecho pueden ingresar a www.fundacionseminarium.com www.fundacionseminarium.com para luego hacer clic sobre el banner principal y registrarse para participar justamente por estas becas. Adicionalmente, este link es para el registro. Lo estaremos, digamos, en este link, también lo vamos a estar enviando a través de los comentarios durante, digamos, el desarrollo de este espacio. Todos quienes se hayan inscrito, además, en ese link, como bien quienes lo hagan en este mismo minuto, van a recibir, además, la presentación de Ana María, que va a estar haciendo en este minuto. Por último, también quienes estén registrados van a tener la oportunidad, la posibilidad de inscribirse y recibir una beca adicional en el curso para un miembro de su comunidad escolar, colega o amigo. Es decir, tenemos primero un concurso por 5 becas. Y luego, además, esas personas que se registren van a recibir el PowerPoint que va a estar presentando Ana María. Como también, quienes no ganan el concurso porque tenemos tan solo 5 becas, las personas que estén participando en este espacio y que se inscriban en el curso, además, van a poder optar por una segunda beca para ir acompañados, digamos, a ese curso. Para eso solo nos tienen que escribir a educación.seminarium.com y nosotros vamos a confirmar que ustedes estén registrados y les vamos a entregar esa beca. Bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida a Ana María, que es la persona importante en este espacio. Ana María, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Bruno. Muchas gracias, Marcos, también, y todos presentes. Bueno, partí diciendo hola a todos y todas y no quiero partir hablando del tema que nos convoca sin antes hacer un tremendo reconocimiento a los miles de educadoras, educadores de párvulo, profesoras, profesores y directivos que durante estos tiempos tan difíciles para todos han estado pendientes de sus estudiantes, manteniendo el contacto, estrechando vínculos y ir produciendo aprendizaje, finalmente. Para nadie ha sido fácil este cobicho, como dice un primo mío, pero la escuela ha seguido formando y ha seguido, digamos, entregando este rol de cofamilia, que es tan importante especialmente en contextos vulnerables. Por eso es una alegría saber que hoy hay aquí mucha gente asociada, digamos, relativa al ámbito de la educación que se ha permitido, en el fondo, participar en este espacio para conversar un rato sobre temas importantes que nos convocan y que nos permiten mejorar aún más, en el fondo, este proceso en el que hemos estado. Muchas gracias. Para no generar falsas expectativas, quiero partir aclarando que esta charla, dado el espacio, digamos, que tenemos, va a abordar como elementos esenciales que tienen que ver con la planificación de la enseñanza, haciendo las salvedades que corresponden, por supuesto, al contexto de pandemia en que nos encontramos, pero la invitación es hablar de planificación hoy para hoy, pero también pensando en mañana. Partamos entonces con algunas conceptualizaciones previas para que en lo sucesivo se entienda desde dónde estamos hablando cuando decimos planificación y calidad de la planificación. Voy a compartir con ustedes la presentación y damos inicio entonces al tema que nos convoca. Decidí ocupar esta frase en la lámina inicial porque creo que de alguna manera nos puede interpretar a todos en la situación que nos encontramos. Y si cuando creímos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Cuando hablamos de planificación de la enseñanza, ¿a qué nos referimos? Decimos que la planificación es el diseño que hace un profesor de su actividad docente para asegurar el logro de las metas de aprendizaje con su estudiante. Constituye un plan de trabajo. A mí me cuesta pensar que en cualquier ámbito de la vida, ¿no es cierto?, en que uno requiere cierto éxito o cierto logro de una meta determinada, uno pueda lograrlo adecuadamente sin una planificación. Entonces, más allá de la mala fama que tienen muchas veces en los contextos de comunidades escolares, la planificación, en términos de que a veces se ha transformado más en una herramienta de supervisión, digamos, de la práctica del profesor, yo sigo pidiendo en el rol de la planificación como aquella hoja de ruta, sin la cual el profesor no enfrenta sus clases porque sabe que teniendo meridianamente claro, digamos, lo que quiere lograr y cómo lo va a hacer, no solamente facilita su trabajo y reduce su ansiedad, sino que además efectivamente logra mejor los aprendizajes que pretende lograr. ¿Qué hace un profesor al planificar? Hay por lo menos tres momentos que son claves, ¿no? Primero, identificar con claridad justamente qué es lo que se quiere lograr con los estudiantes, cuáles son esas metas a las cuales se los quiere llevar. Luego, se hace un proceso de reflexión donde se establece una relación entre el conocimiento experiencial, intuitivo y teórico. Fíjense lo relevante que es en estos tiempos dar cuenta especialmente de ese conocimiento experiencial. Todo lo que los profesores hasta el minuto, desde marzo hasta ahora, han podido recoger como experiencias, digamos, de lo que resulta y lo que no, de lo que vale o no vale la pena hacer en la sala de clase, es un elemento sustantivo para la planificación de lo que viene. También está la intuición. Cuando uno planifica como profesor, uno de alguna manera intuye, ¿no? Esto podría resultar, esto me tinca que podría tener un mejor resultado desde ese conocimiento que uno tiene también de sus propios estudiantes. Y bueno, por supuesto, el conocimiento teórico que uno tiene sobre las metodologías, sobre evaluación y sobre todos los elementos involucrados en el diseño de la actividad docente. Y sobre la base de esta reflexión, el profesor emite juicios y toma decisiones sobre lo que se puede y vale la pena hacer en la sala de clase para el logro de estas metas identificadas prioritariamente. La importancia de la planificación está de alguna manera expuesta en varios documentos. Yo quise seleccionar dos cosas. La cita de un artículo de CIPER de unos años atrás de una profesora que dice, preparar clases es tan fundamental como hacerlas. Y si no desarrollamos este ejercicio de manera consciente, focalizada y sobre todo de forma profesional, se hace cuesta arriba mejorar el quehacer docente y por tanto la calidad de la educación. Y muy en la misma línea, los programas de estudio nos plantean que la planificación de clases es un elemento central en el esfuerzo por promover y garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Porque cuando yo planifico, maximizo el uso del tiempo y defino procesos y recursos necesarios para lograr estos aprendizajes que se deben alcanzar. Entonces hay una valoración, digamos, una importancia de la planificación que refiere básicamente a apuntar a mejorar la calidad de la educación. Y esto tiene mucha relación con la evidencia que tenemos a través de la investigación educacional. En general se ha establecido, junto con muchos otros factores, por supuesto, que uno de los elementos importantes de la mejora de la calidad tiene que ver con atender aquello que se está enseñando en los establecimientos. Aquí nosotros lo que tenemos es, en primer lugar, un currículum intencionado, que es lo que define hoy día la política pública, ¿no es cierto? En particular, las bases curriculares con sus objetivos de aprendizaje y los programas de estudio con esta traducción operacional de los objetivos que son los indicadores de evaluación, son los que nos definen aquello que deberían aprender los alumnos en nuestro país. Luego está el currículum implementado, que es lo que efectivamente el profesor enseña en la sala de clase y bueno, y el currículum aprendido, que es lo que en definitiva los estudiantes aprenden de aquello que se enseña. Sabemos que existe una brecha tanto entre ese currículum intencionado en la política pública hacia el currículum implementado. Lo que se implementa no es todo el currículum intencionado y a veces no es tampoco en la misma línea en que está planteada la política pública. Y si ustedes son profesores sabrán que el currículum aprendido, también hay una brecha porque uno aunque ponga todo de uno, digamos, para que los estudiantes aprendan todo lo que uno quiere enseñarles, evidentemente hay factores ahí que alteran. Entonces, ¿qué rol juega la planificación en este circuito? Bueno, la planificación apunta a acortar esta brecha, la brecha que existe hoy día entre el currículum intencionado y el implementado. Si nosotros logremos planificaciones ajustadas a los objetivos de aprendizaje lo más ajustados posible y con la mayor cobertura posible de estos objetivos de aprendizaje, efectivamente se acorta esta brecha y con eso también se acorta la brecha global. Ahora, cuando hablamos de planificación de la enseñanza, lo primero que vale preguntarse, porque aquí hay muchos modelos dando vueltas, nosotros no vamos a hablar de un formato específico, no creemos tampoco en un formato puntual, sino más bien en ciertos criterios y ciertos elementos que hay que considerar al momento de armar una planificación. Entonces decimos que por ejemplo si yo voy a planificar un viaje a Viña, por poner un, digamos, estoy en Santiago, ¿no? Los que están más lejos planificaran un viaje por ahí cerca, cuando se pueda, yo básicamente me tengo que hacer tres preguntas gruesas, ¿no? Bueno, ¿dónde voy a ir? Ya, Viña, ¿qué voy a hacer en mi viaje y cuánto tengo para gastar? ¿Qué actividades pretendo hacer y qué presupuesto eso me supone, ¿no es cierto? Fuera del alojamiento, al traslado, a lo mejor voy a ir a dar una vuelta por la costanera y me voy a comer una cosita en la esquina de la playa y en cuánto tiempo y cuándo voy a realizar mi viaje. Si yo no tengo más o menos esas preguntas, como yo siempre digo en mis capacitaciones, siempre puede existir alguien bien hippie que se va de viaje solo agarrando una mochila, pero en general las personas tenemos cierta planificación, ¿no es cierto? de cuando queremos realizar una meta y hacerlo con relativo éxito. En el caso de la planificación de la enseñanza pasa algo igual. Hay ciertas preguntas, tres de esas que son las mismas y otras tantas que involucran una adecuada planificación de la enseñanza desde un punto de vista. La primera pregunta es qué meta tienen que alcanzar los estudiantes, cómo voy a obtener evidencia del logro de esas metas y sobre eso nos vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la evaluación, cómo voy a lograr esas metas, cómo voy a llegar hasta ahí, cómo utilizaré la evidencia obtenida para fortalecer el logro de esas metas y en cuánto tiempo y cuándo se abordará el desarrollo de las metas. Y eso nos deriva a cinco elementos claves que consideramos que deben tener toda planificación. Las metas de aprendizaje, la evaluación de logro referida a esas metas, actividades y recursos dentro de esas cuales vamos a detallar que está también la evaluación formativa, la retroalimentación que es cuando yo de alguna manera doy cuenta de los resultados de esta evaluación de logro generando una metacognición, más adelante lo vamos a abordar, y la distribución temporal. Yo voy ahora a referirme a cada uno de estos elementos en particular y haciendo las salvedades del contexto de pandemia, aun cuando este no es el orden en realidad cuando uno decidir a enfrentar una planificación, porque en este recurso debería partir por saber cuánto tiempo tiene. Hablemos entonces un poco de las metas de aprendizaje. ¿Qué establece hoy día la normativa vigente? Tenemos la Ley General de Educación que es muy clara respecto de establecer que los profesionales de la educación deben enseñar los contenidos curriculares establecidos con las bases curriculares y los planes y programas de estudio. Y luego los programas de estudio en general digamos de la asignatura me dice que los objetivos de aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar. Lo mismo en los programas de estudio técnico profesional donde se establece que los aprendizajes esperados y criterios de evaluación definen lo que se espera que logren los y las estudiantes. Al respecto me faltó decir al comienzo que todos estos elementos que vamos a abordar son válidos para la reflexión sobre la planificación desde el nivel preescolar hasta cuarto medio incluido el nivel técnico profesional. ¿Dónde están estas metas en contexto de pandemia? Aquí quiero hacer una aclaración porque me ha pasado que en este último tiempo muchos profesores se han comunicado digamos en sesiones que hemos tenido de asesoría etc. con confusiones respecto de esto y diciendo bueno aquí hay unos nuevos objetivos de aprendizaje qué es lo que es esta famosa priorización curricular aquí nos están planteando metas que son distintas a las que tenemos todos los años y la verdad es que no. El esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación en entregar esta publicación de priorización curricular para cada una de las asignaturas incluido también el nivel preescolar incluido ámbitos como la asignatura de orientación que se trabaja en los consejos de curso etc. apuntan básicamente a entregar un sentido de realidad respecto de las metas en este contexto que es distinto es decir al no tener clases presenciales y al saber todas las limitaciones que existen en términos de actividades que se pueden realizar recursos incluso contactos con los estudiantes especialmente en los contextos más vulnerables el Ministerio el Ministerio ha hecho el esfuerzo de decir bueno hagamos algo durante un periodo no es cierto que es 2020 2021 como una continuidad partamos por abordar ciertos objetivos bajo esta propuesta de priorización curricular de manera de también no es cierto recoger evidencia de ese logro y poder utilizarlo como insumo para la planificación de lo que viene para la planificación eventual de restitución de ciertos saberes si fuera necesario etc entonces las metas si yo quiero planificar hoy todo el tiempo que yo estoy hablando estoy pensando un poco como en como detenernos a reflexionar un poco más por la planificación si no lo he hecho hasta ahora en un periodo que pudiéramos decir entre julio y diciembre de este año en el fondo es un poco la invitación a mirar desde estos objetivos de aprendizaje priorizado la evaluación como les decía en este punto me voy a referir en particular a la evaluación sumativa pero quiero ser súper explícita respecto de que entiendo la evaluación sumativa como aquella instancia en que recojo evidencia del logro de aprendizaje de los estudiantes en referencia a esas metas de aprendizaje que establecían que en nuestro contexto actual serían estos objetivos de aprendizaje priorizados y desde ese punto de vista entiendo la evaluación como un procedimiento sistemático y planificado dirigido a obtener evidencia válida y fiable sobre el nivel de logro de las metas de aprendizaje por parte de un estudiante la evaluación en el contexto de la planificación cumple un rol muy clave así lo establecen desde ya el currículum nacional cuando dice que una planificación efectiva involucra la reflexión previa fíjense bien comienzo por explicitar los objetivos de aprendizaje que quiero que aprendan nuestros estudiantes durante el año en el contexto ahora de pandemia y con el antecedente que acabo de dar debería ser bueno identifico estos objetivos de aprendizaje prioritario luego reconozco que desempeños de los estudiantes demuestran el logro de estos aprendizajes y en eso tenemos un muy buen insumo que son justamente los indicadores de evaluación que proponen los programas de estudio como les decía al comienzo son una traducción operacional de esta gran meta de aprendizaje entonces yo como profesor me respondo preguntas del tipo ¿qué deben ser capaces de demostrar los estudiantes que han logrado un determinado objetivo? ¿qué habrá que observar para saber que un aprendizaje ha sido logrado? y solo después de eso a partir de esas respuestas identifico y decido qué modalidad de enseñanza qué actividades voy a desarrollar con los estudiantes para alcanzar ese desempeño esto es lo que se conoce como digamos va a estar la lógica del modelo Understanding by Design que plantea que en el contexto de planificación del proceso donde yo tengo los objetivos de aprendizaje como metas a lograr la enseñanza aprendizaje está puesto así pensando como en las actividades que yo desarrollo para producir aprendizaje y la evaluación del logro de las metas cumple un rol esencial la evaluación en tanto me orienta las actividades que yo voy a desarrollar el otro día conversaba por ejemplo con una profesora de música que me decía mira me aclaró un poco me dijo esto de cómo es importante generar el diseño del instrumento incluso el instrumento de evaluación mismo y aquí por favor cuando yo hablo de instrumento de evaluación no me estoy refiriendo necesariamente a una prueba escrita de alternativa lo que uno generalmente piensa en la cabeza con instrumento instrumento de evaluación va a ser cualquier dispositivo que me permita recoger evidencia de aprendizaje entonces esta profesora me decía mira tengo un objetivo de aprendizaje de segundo medio en música que habla más o menos de que los estudiantes tienen que ser capaces de analizar críticamente manifestaciones musicales decía yo en contexto normal de presencial yo aquí hago unas clases les muestro unos videos les explico un poco los contextos de producción de la música describo características de ciertas manifestaciones musicales y después de eso hay una prueba escrita donde ellos en el fondo dan cuenta de esta adquisición de conocimiento pero hoy día me dijo yo obviamente no puedo hacer eso entonces ¿cómo voy a recoger en el fondo evidencia? y pensé me dijo yo lo que podría hacer es generar por ejemplo instancias de investigación personal de los estudiantes yo les asigno una manifestación particular con preguntas guía los hago que investiguen sobre las características musicales de esa manifestación sobre los contextos de producción y lo que ellos entonces me van a devolver va a ser un informe de esta mini investigación sobre una manifestación musical entonces me decía y cuando pensé en eso se me hizo la luz me dijo respecto de cómo tenían que ser las actividades de enseñanza no pueden ser no podían ser iguales a como yo las hacía presenciales sino que más bien tenía que estar guiadas con un model un modelamiento desde mi parte me decía donde yo les muestro desde una manifestación musical a qué fuente por ejemplo recurrir para encontrar las características propias de esa manifestación cómo obtener información y saber sintetizar esta información respecto de tanto las características como del contexto de producción de esta obra y entonces a través de este modelaje después invitarlos a hacer algo similar a lo que yo les mostré con una manifestación musical distinta entonces eso de alguna manera aprueba o explica cómo en el fondo la evaluación cumple un rol esencial en este sentido también cumple un rol esencial en términos de ser lo que testea de alguna manera la calidad del proceso de enseñanza esos profesores antiguos que pensaban que eran mejores profesores cuanto peores notas se sacaran los alumnos es la verdad una concepción bastante vieja hoy en día y uno entiende hoy que buenos resultados derivados de un instrumento de evaluación adecuado y válido digamos justamente lo que busca es obtener evidencia de un proceso de enseñanza que fue eficiente y lo mismo ocurre respecto del modelo de evaluación para el aprendizaje finalmente los resultados de la evaluación deberían orientar ¿no es cierto? mi propia práctica docente y ver aquellos elementos que a lo mejor fueron deficitarios y cómo yo los puedo recoger para mejorar digamos mi desempeño docente posterior todo esto sí pensando en la evaluación no como un instrumento para catalogar a los estudiantes y ordenarlos como es el propósito del enfoque psicométrico que puede tener una prueba como la PCU sino más bien para dar cuenta del grado de logro dice evaluación refería a criterios es decir yo tengo el objetivo de aprendizaje establecido y tengo que determinar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra cada uno de mis estudiantes al finalizar este proceso de enseñanza aquí me permito citar este documento que Manola use hace poquitos días atrás respecto de puntualizar un tema que sé que está siendo un motivo de ansiedad de muchos profesores dice que la evaluación formativa sea parte del proceso de enseñanza para avanzar con todos nuestros estudiantes eso es verdad es una máxima para siempre para contexto de pandemia y para no pero especialmente importante hoy día es decir una evaluación que tenga espíritu formativo una evaluación que devuelva al estudiante información sobre su aprendizaje muy a diferencia de lo que pueden pensar algunos profesores del otro día un profesor de inglés me decía mira yo he estado haciendo solamente actividades de enseñanza no he hecho ningún tipo de evaluación de ningún tipo y mis estudiantes ya me están pidiendo que les dé algún tipo de retroalimentación que les diga si lo están haciendo bien, mal o regular entonces entender que eso también si nosotros sacamos toda esta carga punitiva o a veces de uso de las notas de una forma digamos para motivar o lo que fuera la verdad es que esa información de evidencia sobre aprendizaje también es útil y es requerida también por los estudiantes y nos dice que la evaluación sumativa se utiliza para obtener una visión integrada y completa incluso dice que corresponde a la recopilación de todas las formativas en ese sentido hace mucho sentido porque uno piensa en el contexto presencial muchas veces uno trabaja el objetivo de aprendizaje a través de sus indicadores como hasta terminarlo y luego genera una instancia de evaluación sumativa bueno este contexto nos permite obtener un aprendizaje que ojalá se mantenga también después en el contexto presencial donde no es necesario cubrir una gran cantidad de materia antes de generar estas evaluaciones para recoger evidencia yo puedo perfectamente ir recogiendo evidencia a través de cada indicador y luego que esa suma de puntajes ponderaciones o lo que sea me permite eventualmente calificar porque lo que aquí se puntualiza es que la evaluación sumativa se recomienda solo para efectos de promoción y es necesaria yo no me voy a meter acá en la discusión que existe hoy día sobre si notas o no notas tampoco todavía tenemos un conocimiento oficial sobre el que va a ocurrir al respecto pero evidentemente el año escolar no se va a perder como decía un director por ahí lo vamos a ir a buscar donde lo encontremos y parte de eso corresponde digamos a tener algún tipo de registro que nos permita avanzar hacia la promoción de los estudiantes entonces en ese sentido más allá de si va a una nota particular o cómo se va a generar esa nota entender que la certificación de aprendizaje que está hecha de una nota tiene estos dos elementos orienta las decisiones pedagógicas además de aportar para la promoción y aquí una observación que en el contexto normal el decreto 67 bueno y el anterior decreto de evaluación también sostenía que para lograr la promoción de los estudiantes tenía que darse una combinación de notas con asistencia obviamente hoy día no tenemos el componente asistencia y en ese sentido la participación en instancias de aprendizaje o cumplimiento de tareas podría ser origen de un registro para los equipos directivos y los profesores no pensando en que eso sea una limitante para la promoción en ningún caso porque sabemos que la mayor parte de los niños que hoy día no están teniendo acceso a educación a través de la escuela no es porque no quieren sino porque no pueden entonces desde ese punto de vista tener un registro acabado nos puede servir muy bien para el día de mañana del 2021 tomar buenas decisiones sobre tomar un conjunto a lo mejor de alumnos en particular que no tuvo acceso y restituir su aprendizaje de manera de lograr llevarlos a un nivel similar al del resto de sus compañeros y si hay o no notas de todas formas vamos a tener que tener algún sistema de certificación de logros de algunos aprendizajes en particular referidos a los objetivos de aprendizaje prioritario a lo mejor no todos y todo esto detrás con otro tema que he escuchado mucho entre los profesores que ha sido materia de discusión y de ansiedades que tiene que ver con la repitencia mucha gente ya está hablando del concepto de promoción automática en lo particular estas indicaciones de la UCE yo no las entiendo como promoción automática sino más bien como un criterio a considerar bajo el alero de la equidad ¿no es cierto? del acceso del acceso a la educación dice la evidencia muestra que la repitencia aumenta la deserción baja la autoestima y baja la motivación para el aprendizaje eso ya no es discutible hay suficiente información para saber que la repitencia no es buena la pregunta es si no repitencia entonces ¿por qué no hacemos promoción automática nomás? para siempre nos olvidamos de la repitencia bueno porque eso significaría una especie de paso por secretaría y la verdad es que si es muy relevante que bajo el criterio de evitar la repitencia lo más posible si se recojan antecedentes necesarios para luego tomar estas medidas de reparación que sean necesarias para los estudiantes que no han podido tener contacto con sus escuelas en ese sentido también hacemos reconocimiento porque me consta que en muchas escuelas muy vulnerables los esfuerzos han sido extremos incluso atravesando montes para ir a dejar textos escolares o guías a los estudiantes con tal de mantener este vínculo con la escuela y evitar la decepción luego vamos al otro elemento que tiene que ver con las actividades y recursos y aquí vamos a abordar dos cosas por una parte las actividades cuando nos referimos a actividades de aprendizaje estamos pensando que sea posible cubrir el ciclo de aprendizaje que se necesita efectivamente para que un estudiante aprenda y eso está establecido básicamente como en tres momentos un momento en que surgen actividades que permiten transmitir los saberes no es necesariamente bueno en clases presenciales muchas veces esas actividades las realiza el profesor exponiendo entre los estudiantes pero existen hoy día obligadamente tenemos que ocupar otros medios que permitan transmitir el aprendizaje actividades nuevas para adquirir es decir práctica continua de la estudiante asociada a lo último que son estas actividades para determinar estados de avance como yo a través de esta práctica continua voy dando retroalimentación durante digamos el proceso para efectivamente mejorar el logro de aprendizaje cada uno de los estudiantes y eso entonces nos lleva a responder para planificar el proceso una vez que tengo claras las metas y ojalá tengo claro cuál va a ser el instrumento que voy a ocupar para recoger evidencia del logro de los objetivos de aprendizaje determinar qué saberes voy a transmitir y cómo los voy a transmitir dependiendo de qué naturaleza tengan qué actividades van a realizar los estudiantes para adquirir este aprendizaje y qué actividades realizarán los estudiantes para dar cuenta del indicador y cómo yo voy a generar retroalimentación en el contexto de la evaluación formativa propiamente tal entonces cuando hablábamos de esta evaluación es una evaluación que tiene que tener igual un espíritu formativo por eso que vamos a hablar ahora de retroalimentación pero aquí está plenamente lo que nosotros entendemos por evaluación formativa que es aquellos espacios en los que el profesor de alguna manera devuelve información sobre los desempeños de los estudiantes para promover la mejora me detengo solo levemente porque siempre este punto genera conflicto muchos profesores creen que este ciclo del que estamos hablando que acabo de mostrar es equivalente al ciclo de la planificación clase a clase quiero aclarar que no la planificación clase a clase que tiene sus virtudes respecto de que permite sobre todo a profesores noveles manejar bien los tiempos de clase y generar un circuito al interior de un módulo en particular que tiene que ver con iniciar con una motivación y activación de conocimientos previos luego desarrollar probablemente la clase y luego hacer algún tipo de actividad de cierre que no sea cosa que nos pilla a mitad de frase el timbre eso ya está demostrado que es muy bueno para producir aprendizaje pero estas actividades a las que nos referimos que creemos que hay que planificar no tienen que ver con planificar clase a clase sino que tienen que planificar lo que ocurre al interior de estas actividades de desarrollo de la clase que ocurra este circuito y nuestra propuesta en el fondo es que ese circuito ocurra en función de indicadores o subconjunto de indicadores de un objetivo de aprendizaje y aquí hacer la salvedad también de contexto de pandemia como nunca como nunca estamos restringidos en los recursos y en el tipo de actividades que podemos realizar para transmitir adquirir y evaluar formativamente entonces lo que nosotros proponemos centrado en este contexto que les decía de las escuelas más vulnerables es que las actividades estén centradas en un trabajo individual lo más autogestionado posible yo sé que eso obviamente depende de la edad de los estudiantes conciertos de la posibilidad o directamente monitoreado por el profesor en los casos que sea posible y que solo se utilicen recursos efectivamente disponibles para todos los estudiantes y ahí cada comunidad escolar tendrá que definir a qué medios y de qué forma tienen acceso y comunicación con la escuela el 100% de los estudiantes y ojalá planificar para ese 100% me decían el otro día por ejemplo una escuela que de 40 alumnos de un curso estaban felices porque 30 se estaban conectando a clases en Zoom y qué pasa con los otros 10 no vamos a planificar para ellos después vemos lo que hacemos con ellos creo que no creo que es importante mantener siempre el principio de la equidad de oportunidades de aprendizaje y por lo tanto planificar solo con los recursos efectivamente disponibles y que además sean eficientes aquí yo siempre hago esta salvedad hoy día muchas veces como recurso de aprendizaje especialmente de quinto hacia arriba se ocupan mucho los textos pero nosotros sabemos que el nivel de comprensión de lectura de nuestros estudiantes es bajo entonces ¿cómo podemos para propiciar el aprendizaje en otras asignaturas que no dependan de la lectura de texto como podría ser inglés o lenguaje ojalá ocupar mucho más medios audiovisuales etcétera definir por ejemplo si los alumnos de mi escuela tienen acceso yo me aseguro que el 100% tiene acceso a whatsapp o a mensajes de texto o a papi nota bueno desde ahí buscar la forma de llegar a ellos de la manera más eficiente y un poco quise poner esta frase para centrar el punto en dice dime y lo olvido enséñame lo recuerdo involúcrame y lo aprendo porque otro elemento que aparece no solamente en la publicación de la UCA sino que también en una muy linda que apareció de educación 2020 que la voy a mencionar al final tiene que ver con cómo además generamos este aprendizaje con un contexto que permite involucrar a los estudiantes o sea si de pronto tenemos que escoger un texto para lectura del lenguaje cómo escoger un texto que haga sentido a los momentos que estamos viviendo si voy a ocupar una situación de análisis de un gráfico en matemáticas cómo también ocupar algo que haga sentido que reduzca la ansiedad que le otorgie además valoración a las experiencias que están teniendo hoy día los estudiantes y que pueden ser ocupadas como gran aporte para generar aprendizaje a partir de la experiencia el tema de la retroalimentación en particular la retroalimentación ya está acá en la evaluación formativa pero también aquí nos referimos a la retroalimentación que debería haber a propósito de la evaluación sumativa insisto no estoy hablando de instrumentos con notas sino que recoger evidencias sobre el logro de objetivos de aprendizaje y acá hay una publicación antiquísima ¿no es cierto? del año 31 como para que se haga una idea que dice uno de los hallazgos más antiguos de la investigación psicológica es que la retroalimentación facilita el aprendizaje sin retroalimentación sobre errores conceptuales o procesos ineficaces es probable que se persista en cometer los mismos errores yo siempre aquí para explicar esto cuento mi situación personal yo soy una persona que no sé cocinar entonces digo bueno sí si a mí me quisieran enseñar a cocinar un pie de limón yo puedo aprenderme la receta de memoria yo puedo incluso recitar la receta a otro y puedo hacerla pero si nadie prueba ese pie de limón y me dice mira te quedó duro te quedó blando te quedó dulce que se yo yo no tengo posibilidad de mejorar y otro elemento sustantivo que tiene que ver con la calidad de la retroalimentación tiene que ver también con la oportunidad de la cocina si yo hago este pie de limón el lunes y recibo retroalimentación el siguiente miércoles la verdad es que es probable que ya no me sirva mucho porque ya no me voy a acordar ni de lo que hice entonces retroalimentar entendido como la instancia en que el profesor comunica a los estudiantes de manera cualitativa los logros de aprendizaje destacando fortalezas sobre todo y también debilidad y reflexionando además sobre la propia práctica para la mejora y eso es lo que nosotros entendemos como una retroalimentación aquí también los antecedentes que tenemos hasta el minuto a partir de la evolución docente es que este es uno de los desempeños más descendidos junto con otros digamos pero uno de los menos utilizados por así decir o menos practicados es justamente las prácticas de retroalimentación si ustedes se fijan que aquí están puestas en el desempeño docente como reflexión a partir de los resultados de la evaluación y esto está descendido en todos los niveles esta es una línea que está mostrando les digo porque no se debe leer nada con este tamaño pero esta es la que muestra los docentes clasificados como insatisfactorio y básico competente y destacado si ustedes se fijan incluso en estos dos niveles esto es un aspecto más descendido que otros y luego también los resultados acumulados que pudimos escuchar esta estadística entre 2017 y 2012 nos muestran que más de la mitad de los docentes están en nivel no logrado en el desempeño de retroalimentar digamos y utilizar los resultados de la evaluación aquí también así como así una distinción entre planificación momentos de la clase digamos planificación clase a clase versus los momentos que tienen que ocurrir para producir aprendizaje también es bueno distinguir porque siempre se produce esta confusión entre retroalimentar y repasar o reforzar retroalimentar entendemos que el profesor comunica los resultados de aprendizaje a sus estudiantes reflexiona personalmente sobre su práctica pronóstico de los resultados y guía la reflexión de los estudiantes para producir esta metacognición que se necesita uno podría pensar que esto es un proceso muy sofisticado pero la verdad es que esto es posible hacerlo desde pre-kindle como les decía hasta cuarto medio de TPE yo lo que necesito es por supuesto con el lenguaje que sea entendible según la edad y las habilidades propias de los estudiantes de alguna manera transmitir dónde están los aciertos y dónde están las dificultades eso no solo me permite transparentar el proceso lo que ya es una ganancia sino que además me permite involucrar más a los estudiantes en el proceso y también se sabe que cuanto más involucrados están los estudiantes y más empoderados en su proceso de aprendizaje están más motivados y aprenden más y mejor esto entonces entendemos que tiene que haber además de la retroalimentación constante en el contexto de la evaluación formativa de las actividades una retroalimentación referida a lo sumativo que es una instancia distinta ¿no cierto? a esta del proceso de aprendizaje y que de alguna manera le da este carácter formativo a las evaluaciones sumativas repasar y reforzar es una cosa que puede o no puede ocurrir dependiendo del logro de aprendizaje y obtengan los estudiantes a lo mejor a veces hasta los reglamentos de evaluación establecen que si hay cierto porcentaje de estudiantes que no logra el mínimo deseable tiene que haber un repaso incluso una reevaluación pero repasar o reforzar es volver a enseñar retroalimentar se refiere más bien a reflexionar sobre lo aprendido en su fortaleza y en sus debilidades y algo de esto me adelantaba yo respecto de los principios esto está en un texto bien reconocido digamos que tiene que ver con siete claves ¿no es cierto? para la retroalimentación efectiva donde establece que hay como seis elementos que tengo que considerar para tener un buen espacio de retroalimentación tiene que ser oportuna como les decía o sea mientras antes mejor tiene que ser objetiva proveer claridad sobre las metas medidas ser tangible transparente observable para el estudiante clara lo que les decía hace un rato o sea dependiendo de la edad de las habilidades de los estudiantes hacer una retroalimentación que resulte procesable por el estudiante positiva dar siempre mayor cuenta de las fortalezas que de las debilidades manejable o sea no estamos pensando en que íbamos a estar dos, tres, cuatro clases retroalimentando sino que más bien en instancias con un tiempo acotado donde yo voy registrando y voy dando cuenta digamos de estos hallazgos y continua en este caso a diferencia en otros ámbitos de la vida más es más está comprobado que se aumentan las probabilidades de mejora de desempeño de estudiantes cuanto mayor nuestra alimentación reciban y finalmente me voy a referir al tema del tiempo que como les decía lo dejé para el final pero el chico rigor es de las primeras cosas que tenemos que hacer al momento de planificar y que es asegurarnos de que nuestra planificación se va a restringir a los tiempos efectivamente hábiles y considerando holguras hoy día quizás las holguras las tenemos mucho más patentes porque sabemos que se caen las conexiones las cosas que me damos para la casa a lo mejor llegan desfasadas etcétera pero esto es válido igualmente para toda planificación en tiempos normales pongo acá entre comillas yo tengo que siempre calcular la factibilidad digamos de digamos tengo que calcular un tiempo que me permita que la planificación sea factible entonces yo puedo tomo el calendario escolar determino más o menos cuántas semanas hay del inicio hasta el término de las clases resto todo lo que haya que restar vacaciones de invierno fiestas parches feria o festividades del colegio pruebas espandarizadas y un largo etcétera y transformo eso en semanas para restárselas a las semanas totales y una vez que tengo las semanas efectivamente hábiles que en este caso de las 40 quedan 32 yo miro el horario que tengo de mi asignatura multiplico y voy a saber las horas anuales y ahí nosotros proponemos generar una holgura alrededor del 15% ahí depende mucho también de los contextos pero alrededor del 15% es razonable y cuando yo le resto el 15% de esas horas que ya tenían este cálculo como regalo anual me da el total de horas a planificar ¿qué pasa hoy día? hoy día tenemos un calendario que en el mejor de los escenarios se va a mover entre el 1 de julio al 18 de diciembre yo todo el tiempo estoy pensando en cómo planificar este proceso sin pensar exactamente en la vuelta a clase porque es algo que todavía tenemos incierto a clases presenciales me refiero entonces en este contexto lo que nosotros proponemos es bueno descontar los feriados nacionales que van en ese periodo que son 4 días también descontar unos 5 días por el eventual regreso a clases presenciales porque obviamente no es que vayan a ver los primeros 5 días perdidos sino que estoy pensando más bien en todas esas actividades que ahora tienen que ser incorporadas en la jornada escolar para acoger a los estudiantes para generar vínculos todo eso que se necesita antes ¿no es cierto? de retomar el proceso de aprendizaje y también pensando en que puede haber ahí un tiempo desfasado en términos de que a lo mejor si llegamos a hacer un ingreso a clases presenciales este podría ser por parte ¿no? por grupos o subgrupos para mantener el distanciamiento social etc. 4 5 días eso me resta dos semanas de las 24 ¿qué necesitaría hoy día una comunidad escolar un profesor o una profesora para verificar? necesitaría que su establecimiento o red de establecimientos que funcionan en red estableciera cuántas horas pretende establecer de trabajo de sus estudiantes diarias aquí no estamos hablando de clases presenciales Zoom estamos hablando de horas que el estudiante tiene que destinar para realizar las actividades que el profesor le propone a través de el medio que tenga disponible entonces podría llevarnos a una cosa como esta determinar por nivel escolar y decir mira siempre básica van a trabajar los niños 10 horas semanales más o menos dos diarias porque son más chiquititos de primero a sexto esto es un ejemplo aquí cada comunidad tiene que tomar sus decisiones en función de su realidad aquí de primero a sexto vamos a trabajar tres horas diarias y de séptima a cuarto medio cuatro horas diarias por los estudiantes vamos a tener actividades que les van a demandar ese tiempo a los estudiantes para desarrollar y luego también importante para el profesor saber con qué periodicidad van a estar por ejemplo si se le asigna más de una hora a la semana saber si esas por ejemplo dos horas que va a tener las va a tener para desarrollar una actividad que le demande dos horas al estudiante en un solo día una actividad continua o si está presupuestado que el estudiante trabaje como por parte porque eso también de alguna manera va a impactar digamos el tipo de actividades que yo voy a planificar y entonces uno pudiera tener una especie de propuesta uno como establecimiento ¿no es cierto? generar algún tipo de propuesta de plan de estudio siempre pensando en horas pedagógicas que es la manera como los profesores entendemos que se producen estos como momentos o espacios de atención que podemos contar por nuestros estudiantes entonces si tuviéramos eso de las 24 semanas originales quitándole a estas dos entre los feriados y estos cinco días que nos dejamos como de colchón tenemos por ejemplo que se define en un establecimiento que para lenguaje y comunicación en un determinado nivel escolar se les van a asignar trabajo de tres horas semanales a los estudiantes insisto entonces yo tendría que multiplicar estas 22 semanas por las tres semanales y luego restar una locura que dada la pandemia y dada la digamos la mayor dificultad de acceso quizás debería ser un poquito mayor pero ponemos 20% cada establecimiento que puede tomar ahí su propia decisión en función de la realidad y entonces con eso obtenemos de alguna manera un resultado de horas reales y como pensadas con criterio de realidad para poder enfrentar la planificación y por último detenemos un poco en ciertos criterios de calidad de toda planificación y que de alguna manera se relacionan un poco con lo que hemos venido hablando hasta ahora tenemos básicamente cinco criterios de calidad que valen la pena considerar al momento de planificar uno de los más claves desde mi punto de vista tiene que ver con la funcionalidad si una planificación no constituye una herramienta útil al profesor para enfrentar su clase no es una buena planificación si la planificación solamente cumple con el criterio de dejar tranquilo al coordinador académico o jefe de UTP no es una buena planificación luego el criterio de factibilidad que lo acabamos de mencionar a partir del tiempo pero que también lo mencionamos a propósito de los recursos y de las actividades cuando yo propongo actividades digamos cuando en una buena planificación yo debería proponer actividades que son adecuadas al tiempo disponible y a las condiciones del establecimiento y las características de los destinatarios a veces como profesores incluso no acepto en modelos presenciales cometemos el error de planificar como unas clases tipo a veces con ideas que hemos recogido de otras partes pero que no necesariamente se ajustan a las características particulares de los estudiantes que tenemos enfrente y por lo tanto en eso hoy día más que nunca es relevante atender a quienes son los que van a estar del otro lado de la línea del WIFI por supuesto que la cobertura y la atención curricular también son elementos claves ¿no es cierto? la idea de una buena planificación es que los elementos que la componen apunten al logro de todas las metaprendizajes si estamos hablando hoy de planificación en el contexto de pandemia pretenderíamos apuntar a todas las bobas priorizadas o en algunos casos yo ya he escuchado en algunos establecimientos que han tomado por ejemplo la decisión de abordar en esta modalidad remota solo los bobas de nivel 1 y dejarlos del nivel 2 para una planificación más posterior con la esperanza digamos de recuperar algunas horas de escuela presencial y lo otro es la alineación curricular o sea asegurarnos que cualquier actividad que yo proponga en una planificación apunta al cumplimiento de por lo menos una de las metas de aprendizaje que están ahí planteadas que no sean meramente actividades como estas actividades no sé si a veces como complementarias o co-curriculares que en definitiva quitan tiempo a la enseñanza propiamente tal de estos objetivos de aprendizaje de cada asignatura y que bien si están bien programados bien pueden seguir existiendo mientras estén programados en el contexto de actividad co-curricular de un establecimiento con puntos de establecimiento porque eso me permite a mí como profesor descontar desde antemano ciertas horas o ciertos días o una mañana en la que se van a realizar estas actividades que son igualmente importantes para cumplir muchas veces incluso ¿no es cierto? con el proyecto educativo ¿no es cierto? y los valores de un establecimiento y bueno por supuesto la eficacia pedagógica hablamos también un poco de eso cuando les hablaba de cómo a veces hacemos un sucesivo de la lectura sabiendo que los estudiantes no entienden mucho lo que leen entonces cómo buscar estrategias y recursos que deriven en el logro efectivo de las metas de aprendizaje que sean lo más eficientes es posible y eso todos estos elementos en la práctica los únicos que tienen hoy día la experiencia la capacidad y el conocimiento para tomar esas mejores decisiones son efectivamente los profesores que están con sus estudiantes en la sala de clase y que han estado todos estos meses manteniendo contacto con sus estudiantes desde sus casas estos criterios de calidad tienen también igual su correlato digamos son criterios de calidad pedagógicos incluso algunos tienen que ver con la planificación estratégica pero tienen la mayoría de estos su correlato también en los documentos públicos por ejemplo la factibilidad los programas dicen que al planificar se recomienda considerar el tiempo real con que se cuenta un poco lo que veníamos hablando recién de manera de optimizar el tiempo disponible se recomienda considerar los recursos para aprendizaje disponible y también la diversidad de nivel de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes que es justamente lo que acabamos de decir respecto de la eficacia pedagógica dice que al planificar se recomienda considerar prácticas pedagógicas que han resultados satisfactorios hoy día tenemos que analizar esta experiencia a distancia y también respecto de la cobertura de la alineación establece que el principal referente que encheca en los programas de estudios para planificar son los objetivos de aprendizaje yo simplemente con esto termino les quiero dejar algunas sugerencias de lectura para los que les interese tenemos hoy día por supuesto la priorización curricular hay un documento de fundamentación de esa priorización que trae muchos elementos que son muy orientadores para efectos de la planificación está como les decía además aquellos que son propios de cada disciplina en este caso de la educación popularia pero todos tienen incluso estoy mostrando acá esta priorización curricular para orientación que por Dios que adquiere relevancia ¿no es cierto? para esto de generar el vínculo o mantener el vínculo con los estudiantes hoy día y atender a sus necesidades más de tipo emocional y de desarrollo personal está este documento de evaluación formativa del cual yo cité algunas láminas y también está como les había mencionado este documento de educación 20-mente que se llama evaluar aprendizaje y educar en tiempos de pandemia y tiene muchas recomendaciones pedagógicas que pueden resultar muy relevantes para emprender digamos esta planificación de este año que vamos a ir a recuperar muchas gracias Anita se agradece especialmente en este tiempo en que las comunidades educativas están altamente complejizadas ¿no es cierto? por los temas de conectividad por una presión que la mayoría de las y los profesores sentimos siempre que se llama cobertura curricular como que salimos de la universidad pensando en que tenemos que cumplir con el currículum acomode el lugar y eso coloca una presión o una autopresión quizás oye queremos compartir algunas preguntas partiendo de la base que lo que tú has hecho hoy día ha sido compartiendo una visión ¿no es cierto? dada tu vasta experiencia de cómo podemos enfrentar este tiempo en relación con la planificación curricular en ningún caso son recetas ¿no es cierto? que hay que implementar arrastrarlas sino que más bien hay que irlas adecuando y contextualizando de acuerdo a los requerimientos y las necesidades que tienen las comunidades ¿ya? entonces queremos decirte lo más que eso que acabas de mencionar es lo clave no está en el espíritu de ninguno de los que estamos haciendo este encuentro digamos el generar una especie de digamos de normas a que tengan que seguir más que en criterios para orientar esta reflexión que tiene que ser una reflexión y toma de decisiones internas de cada comunidad educativa perfecto bueno agradecer a los casi mil personas que están conectadas en este momento ¿no es cierto? así que estamos muy contentos ¿no es cierto? de poder llegar contarles también de que esta presentación la presentación tuya ¿no es cierto? y también el video ¿no es cierto? la grabación de esta charla van a estar en los sitios ¿no es cierto? especialmente de Educar Chile y imagino yo que en Seminarium también Fundación Educacional Seminario así que van a poder revisar también con calma ¿no es cierto? de esta grabación quizás miran la presentación también con más detenimiento mira queremos compartir contigo algunas preguntas estamos tratando hemos hecho como una síntesis de preguntas de las que están en el en el chat ¿no es cierto? y tratar de como agrupar preguntas parecidas para no tener que hacerlas una varias veces una de las preguntas que aparece mucho ¿no es cierto? hoy día es ¿debo o de alguna manera los profesores estamos hoy día en un en una invitación que se nos hace como a no calificar y por otra parte sabemos que la calificación también es evidencia del proceso de aprendizaje tú lo mencionaste en tu presentación pero ¿cómo equilibrarías tú esto entre evaluativo formativo y la evaluación sumativa? ¿de qué manera crees tú que es una buena forma de dar equilibrio a esto? o sea en eso yo creo que me alineo mucho con esta lámina que mostraba de la unidad de currículum y evaluación en términos de que hay que promover la evaluación formativa lo más continua posible y aprovechar esas instancias para ir recopilando evidencia que si el día de mañana se define a nivel nacional que va a haber que poner una nota para la promoción que desde mi punto de vista es lo más probable pero no sabemos todavía yo tenga esa evidencia y pueda a partir de esa evidencia generar notas pero siempre entendiendo que la nota y esto no solamente en contextos de pandemia Marco esto debería ser siempre la nota debería ser no más que este numerito que me da cuenta de la manera más válida posible de un logro de aprendizaje pero la información que nos sirve a los profesores y que le sirve a los estudiantes en estricto rigor es la información cualitativa que hay detrás de esa nota que es donde yo tengo mayores o menores desempeños por ejemplo dentro de un objetivo de aprendizaje a partir de una determinada instancia de evaluación yo podría tener dos alumnos con la misma nota pero lo que hay detrás de esa nota podría ser muy distinto por ejemplo si vamos al ejemplo que ponía de música de este objetivo de aprendizaje donde los estudiantes tienen que básicamente lograr básicamente lograr dos elementos que son identificar características de manifestaciones musicales y por otra parte definir contextos de producción supongamos que esos dos tienen dos ponderaciones similares bueno podría haber un alumno que teniendo la misma nota un 4 por ejemplo porque dominó muy bien las características de la manifestación musical pero no no dominó bien el digamos la información relativa a los contextos de producción y su compañero con la misma nota le pasó exactamente lo inverso es decir tuvo un buen logro en manejo de los contextos de producción de la obra pero un desempeño menor en las características musicales entonces la nota es un registro que se necesita además para que el sistema funcione para la promoción etcétera pero no puede y no debe seguir siendo y ojalá este covicho nos deje ese aprendizaje no debe seguir siendo aquello por lo cual los profesores nos movemos perfecto perfecto de acuerdo a lo que tú planteas entonces esta condición quizás que nos ha puesto el COVID y el confinamiento es una estupenda oportunidad como para reunirnos en los equipos docentes y hacer revisión de esto o sea esto es parte de una discusión que claramente las comunidades pueden hacer respecto de qué objetivos de aprendizaje en el fondo hoy día que están priorizados qué información nos entregan esos objetivos cómo evaluarlos de qué manera hacer o implementar incluso instancias de evaluación formativa que no son o no eran muy comunes cuando el sistema estaba en presencialidad o sea los sumativos siempre estuvo como un poquito aislado como puesto a la orilla del camino lo fundamental era la calificación una segunda pregunta Anita que nos aparece mucho es de qué manera podemos nosotros los los profesores como incorporar otros objetivos que no están en la priorización o sea existe esa posibilidad porque al parecer la priorización como que nos dice miren estos son los objetivos con los cuales nosotros en este contexto vamos a seguir trabajando pero qué pasa con los otros objetivos que no están en la priorización si yo siento que puedo seguir abarcándolos o incorporándolos puedo tener una priorización propia por decirlo de alguna manera ¿cómo miras ese proceso? Yo siento que el esfuerzo del ministerio a través de la unidad de currículum de generar una propuesta de objetivos priorizados es una ayuda no debería ser considerada una imposición ni nada sino más bien una ayuda como para definir yo por lo menos con las comunidades que me encuentro trabajando actualmente en la mayor parte de las asignaturas le hace mucho sentido aquello que se priorizó incluso le hace sentido a veces lo del nivel 1 o nivel 2 porque muchos objetivos de nivel 2 en realidad están incorporados también en los de nivel 1 son de alguna manera prerequisitos etcétera ahora si uno se orientara por esos objetivos pero se diera cuenta que la realidad escolar porque yo me imagino que acá también puede haber profesores que tienen realidades escolares mucho más favorables digamos yo sé que hay colegios que incluso están haciendo clases con horario de clase digamos como si fuera presencial pero por suma etcétera si yo cuento con más herramientas y yo puedo dar mayor cobertura de esta mínima que está proponiendo porque yo lo entiendo así yo entiendo al ministerio proponiendo un mínimo lo mismo entiendo por lo demás los objetivos de aprendizaje en general de las bases curriculares una propuesta base ¿no es cierto? para los establecimientos lo que nunca ha impedido que si yo puedo desarrollar más o más profundamente alguna de esas propuestas por supuesto que corresponde hacerlo pero sin olvidar un poco el ejemplo que ponía ¿no? si yo tengo 35 estudiantes y 32 no más pueden acceder a esto entonces sí quizás valdría preguntarme si vale la pena avanzar con esos 32 y qué voy a hacer con los tres restantes o cuándo los voy a abordar o cómo los voy a abordar así me parece que el criterio de equidad es algo que no podemos dejar de lado durante estos procesos de planificación Super bueno y una última pregunta que nos gustaría como hacer aparece también esto está más tiene relación con la evaluación ciertamente pero más como con el uso o la incorporación de las estrategias ya dijéramos ¿no es cierto? estrategias de aprendizaje o las formas en que nosotros desarrollamos las actividades o las tareas escolares este confinamiento nos obliga crees tú solo a realizar actividades individuales con los estudiantes es decir que sea una tarea individual ya que no tengo como conformar grupo o crees tú que en el fondo eso sigue siendo un ámbito más bien abierto en el que yo puedo efectivamente diseñar actividades incluso a lo mejor interdisciplinarias o realidades grupales ¿cómo miras tú esto? ¿crees que es una oportunidad o más bien un obstáculo? son dos elementos distintos lo primero que mencionas de nuevo va bajo el criterio de la equidad digamos es decir si yo sé que mis alumnos tienen medios como para comunicarse entre ellos de manera relativamente fluida y eso me permite generar trabajo en grupo incluso instancias evaluativas grupales o sea claramente habría que aprovechar eso porque obviamente que se potencia ¿no es cierto? si es que los estudiantes están colaborando en la generación de su aprendizaje no solamente para las actividades evaluativas también para las actividades de enseñanza esta profesora por ejemplo de música me decía yo pienso que después los alumnos por ejemplo se intercambian sus trabajos y que con una pauta que yo les doy cada uno evalúe también el trabajo de sus compañeros como una manera también de generar como yo a lo mejor vi una manifestación musical de Colombia y el otro de una de Chile una manera también ¿no es cierto? de transmitir ese aprendizaje que se obtuvo de manera más individual de manera colectiva siempre y cuando existan las posibilidades reales digamos de que los estudiantes se puedan comunicar entre sí y generar trabajo en grupo por supuesto que en cualquier instancia virtual o presencial me parece que es un enriquecimiento digamos superior a lo que uno pudiera esperar lo otro es distinto yo he escuchado bastante y también se ha visto en alguna de estas orientaciones que se han dado en distintas instituciones sobre generar una especie como de metodología de proyecto sobre eso yo tengo mis aprensiones porque si bien la metodología del proyecto no me cabe duda de que es la mejor manera digamos es un poco lo que en su momento fue el hands on science en ciencias ¿no? cuando se trajo esto como de cómo aprendemos la ciencia haciendo sin duda aprender haciendo es la mejor metodología de la vida pero poner esa presión es decir si yo tengo una comunidad educativa que ha venido trabajando por proyecto y de manera interdisciplinaria antes de este dicho es fabuloso pero si no me parece que es poner en una situación muy extrema a los profesores de tener que no solamente subirse a lo que implica esta comunicación a distancia generar actividades que puedan ser desarrolladas con todas estas limitaciones que tenemos y además pedirles que generen actividades es decir si eso es posible maravilloso pero si creo que como una especie de condición sine qua non para generar una planificación no me parece que sea oportuno en este momento porque también hay que pensar hemos estado hablando de los estudiantes y de sus condiciones pero no hay que olvidar nunca que también detrás de todas estas casas hay profesoras y profesores que junto con estar atendiendo a sus estudiantes planificando y desarrollando material están atendiendo a sus padres sus madres sus hijos sus abuelos y lavando platos entonces también en ese sentido creo que hay que poner un poco de realidad de lo que hoy día los profesores están pudiando hacer perfecto bueno Anita gracias este espacio como breve no es cierto era de poder hacer algunas preguntas y contarles bueno que además quienes se inscribieron en esta presentación no es cierto de hoy van a recibir dado que tenemos su correo electrónico les vamos a enviar no es cierto la presentación tuya para que la puedan tener también en sus correos así que quienes nos están diciendo no es cierto por el chat que quieren tenerla no solo va a estar colgada decimos no es cierto en el sitio web de educar chile sino que además también la vamos a enviar por correo así que muchas gracias Marco antes de despedirme quiero volver a agradecer el tiempo que se han dado a todos los que están acá conectados quiero solamente decir que esto ha sido con el espíritu de poder contribuir en algo en lo que se pueda para favorecer una reflexión a lo mejor más informal algunos temas o en dar algunas ideas que pueden ser tomadas por las comunidades así que agradezco de corazón la gente que ha tenido interés en estar hoy día en este espacio sí el espíritu de esta colaboración con Fundación Educacional Seminario y Educar Chile muchas gracias Mundo muchísimas gracias a los dos principalmente obviamente a Ana María por esta excelente presentación tenemos muy buenos digamos comentarios dentro del live que estamos haciendo así que muchísimas gracias a todos quienes se han mantenido conectados pero ahora Ana María te voy a pedir que me acompañes porque te voy a pedir cinco números para que hagamos el concurso de las cinco becas para el curso que tú vas a estar haciendo el día 2 de julio el de planificación de la enseñanza en torno de objetivos de aprendizaje priorizado así que te voy a pedir que me den cinco números del 1 al 2.308 tenemos esa cantidad de gente inscrita entonces te quiero pedir cinco numeritos al azar 36 ok 36 ok qué difícil 705 ya estoy tratando de irme por rango ahí 1.200 ok voy a ir un número chico 5 ¿me falta otro? uno más uno más 58 58 perfecto vamos a estar yo voy a adelantarme y te voy a dar algunos nombres de las personas que acaban de ganar una beca al curso que tú vas a estar haciendo el día 2 de julio la primera es María Cecilia Ostornol Alemparte de Seduc de la comuna de Loan Nechea en Santiago la segunda el número 36 es la persona Alejandra Leslie Soto Pastén de Duoc UC la tercera es el 705 vamos al 705 denme un segundito pero dice difícil parece pero no pero súper bien porque así tomamos gente que se inscribió en distintos momentos así que súper súper bien 705 es María Camila Morales Fuentes de San Nicolás de Ijuela así que muy muy bienvenidos digamos a este a este curso la 58 1200 vamos al 1200 en este minuto denme un segundito 1200 es el la persona disculpen tuve que abrir la puerta un segundo pero Liliana de la Universidad de Talcán tenemos ahí su celular así que la vamos a contactar por esa vía me parece que falta una persona más o me equivoco 58 58 voy al 58 denme un segundo 58 es la persona Paula Pizarro Valenzuela del Instituto Sagrado Corazón de Santiago así que muchísimas felicidades a las personas que acaban de ganar a obtener una beca en el curso que va a estar liderando nuevamente la Ana María herramientas para la planificación de la enseñanza en torno a objetivos de aprendizaje priorizados así que muy bienvenidos a este curso solo decir que la gracia de ese espacio que vamos a tener como son menos personas más posibilidades de interacción y de generar preguntas y reflexión y diálogo así que en ese sentido súper todos invitados Sí, no, absolutamente de parte de la Fundación Educacional Seminarium evidentemente estamos muy contentos de que ustedes puedan participar y naturalmente en esa invitación también vuelvo a informar que las personas que participaron y se inscribieron en el link y registraron digamos sus datos dentro de este formulario también van a poder optar a inscribirse y también adicionalmente tener una segunda beca digamos entonces van a poder ir acompañados con alguna persona de su equipo algún colega algún amigo también participar dentro de este curso junto a Ana María Bueno, por último en realidad felicitaciones a los ganadores y nada agradecer también el espacio y esta alianza que estamos haciendo con Educar Chile estamos muy muy contentos de poder trabajar con ellos y entregar digamos estos espacios de capacitación para los docentes directivos coordinadores y todos los actores todos los actores que participan digamos dentro de la educación nacional y de toda Latinoamérica en realidad así que muchísimas gracias a todos quienes participaron y como decía Marco aquí te invito por lo demás a estar con nosotros aquí con tu cámara como decía Marco también vamos a estar enviando la presentación de Ana María durante el día de mañana a sus correos como también también vamos a estar bueno este video que ha grabado en la fanpage de Educar Chile y nosotros como Fundación Educacional Seminarium lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube así que ahí también nos pueden seguir como Fundación Educacional Seminarium dentro de esa plataforma eso muchísimas gracias a todos Marco Ana María y a todo el equipo de Educar Chile por estar con nosotros gracias por el espacio adiós adiós muchas gracias nos vemos chau chau chau